Quisiera que fueras la arrolladora Van de Limón para que me toques la... ¡Cabecita dura! ¡Ay! Quisiera que fueras cereal para llenarte de leche todas las mañanas. Aquí tengo el jabón sote para ese perro culazo que te cargas, mi vida. Santi, perdí mi número. ¿Me das el tuyo? Claro que sí, mi número. Max, ¿eres Google o por qué tienes todo lo que busco? Paps, ¿eres de Sonora o por qué tan hermosillo? Oye, Lucas, ¿ya llegaste a sentir algo por mí? Oye, Ming, voy a Loxo, ¿quieres algo conmigo? Eric, ¿tienes un diccionario? Es que me dejas sin palabras. Quisiera que fueras la arrolladora Van de Limón para que me toques la... ¡Cabecita dura! Baby, ¿crees en el amor a primera vista o tengo que volver a pasar? Baby, vete por la sombrita, porque en el sol se derriten los bombones. Baby, ¿te puedo tomar una foto? Para pedirle a Santa Claus lo que quiero de Navidad. Baby, ¿tienes un mapa? Porque me quedé perdido en tus ojos. Baby, ¿tú otra vez? Quisiera... Quisiera ser mariachi para tocarte la cucaracha. ¡Ja, ja, ja, ja! Tus besos son como el tequila. Me gusta pedir los dobles. ¡Ja, ja, ja! Ya, baby, baby. Oye, voy a Loxo, ¿quieres algo conmigo? No. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, quisiera que fueras cereal para llenarte de leche todas las mañanas! ¡Ja, ja, ja! Quisiera meter mi resbalosa cosa por tu apestosa cosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si tú me amas como yo te amo, ¿por qué no nos juntamos por donde me amos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no juntamos tus calzones con los míos? ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, oye, disculpa, por si acaso tú no vendes embutidos. No. No, ¿por qué? Y ese es salchichón. ¿Cómo te llaman? Eh, Roger, Roger Elian, ¿por qué? Ah, y me darías tu mensaje, Roger Elian. Eh, ¿por qué debería dártelo? Que no puedes, te pega. ¡Ja, ja, ja! Está bien, era una bromita, cuídete. Ok, bye. Y quitos donde no te llega el sol. ¡Ja, ja, ja! Piropeando parte 5, final de temporada. Oye, Fabiola, ¿nos conocemos de antes? Es que te parece mi siguiente novia. ¡Ay, cuero! Oye, Ingrid, me voy a volver astronauta. Con tal lindos ojos me mandas a la luna. ¡Ay, qué lindo! Oye, Lucy, para ti no hay poema ni canción, pero verte los ojos hace latir rápidamente mi corazón. ¡Ja, ja, qué lindo! Oye, Paola, voy a cambiarme la apellida a Monarca, porque cada vez que te veo me vas a sentir mariposa en el estómago. ¡Aww! Oye, Marina, estás tan linda que me vas a sentir como Buzz Lightyear. Me mandas al infinito y más allá. ¡Aww! ¡Ay, quisiera que fuera cereal para llenarte de leche todas las mañanas! Piropeando parte 3. Oye, Caro, ¿te puedo tomar una foto para que sepas Santa Claus lo que quiero de Navidad? ¡Aww! Oye, Paula, me gustaría hacer un caramelo o un rico pastel de moca, para colocarme en tus labios y derretirme en tu boca. ¡Aww! Oye, ¿sabes cómo le hago para salir al sótano? ¿Para quién? ¿Y para salir contigo? ¡Aww! Oye, Devani, ni Da Vinci, el mejor pintor del mundo, podría pintar toda tu belleza. ¡Aww! Oye, Paula, Alá es un dios, Dante un poeta, y tú eres la más hermosa del planeta. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me la pones tan gorda que si la meto a la primaria le harían bullying, bebé! ¡Tururú! ¡Aquí tengo el jabón sote para ese perro culazo que te cargas, mi vida! Quisiera que fueras la arrolladora Van de Limón para que me toques la... ¡Cavecita dura! Piropeando parte 4 Oye, Isa, eh... Ay, perdón, te iba a llegar a decir un piropo, pero estás tan linda que me dejaste sin palabras. Eh, bueno, sí, diosito, se te están escapando los ángeles del cielo, te los encargo, porfa. Oye, ¿de casualidad tienes un diccionario? Es que cuando te vi me dejaste sin palabras. Oye, Fanny, ¿eres hechicera o algo así? ¿O por qué cuando te veo a los ojos todo desaparece? Oye, he conocido chavas muy lindas, pero creo que eran la fotocopia porque tú eres la original. Esas nalgotas son el único tapabocas que estoy dispuesto a usar diario, bebé. ¡Ay, me la pones tan gorda que si la meto a la primaria le harían bullying, bebé! ¡Tururú! ¡Ay, quisiera que fuera cereal para llenarte de leche todas las mañanas! ¿Sabes cuál es mi café favorito? El de tus ojos. ¿Te olió? ¿Qué? Cuando te caíste del cielo. ¿Y el papel? ¿Cuál papel? Donde venías envuelto bombón. Me gustaría hacer tu sombra para estar todo el día a tu lado. ¿No estás cansado de estar dando vueltas por mi mente? Eres como el sol, con acercarme a ti me derrito. Milton, perdí mi número de teléfono. ¿Me das el tuyo? ¿Sabías que me duermo más temprano para soñarte más tiempo? ¿Qué tal está la ciencia? Que los bombones ya caminan. Ok. Amor, ¿quién fuera hambre para darte tres veces al día? Amorcito, eres como los tacos de pastor. Te me antojas todo el día. Amor, no sería agricultor, pero sí te ando plantando unos besos. Amor, quisiera ser piñata para que me des con tu palo. Amor, quisiera ser bombero para besar esa manguera. Amor, quisiera ser solecito para darte todo el día. Amor, ¿sabías que me duermo más temprano para soñar más tiempo contigo? Amor, ¿te dolió? Cuando te caíste del cielo, chiquito.